amigos en el día de hoy voy a sacar varios todos si me apetece hacía mucho tiempo que no traíamos recompensas al canal de fútbol champions y hoy lo que tenemos es recompensa sobre de todos sobres de icono y si queréis que vuelva pues a jugar lo que era fútbol champion y todo esto pues quiero ver apoyo al vídeo bueno amigos en el día de hoy no tenemos recompensa mía vale no tengo nada de recompensa porque lógicamente no juego futchampión y voy a abrir cuentas de suscriptores en busca de algún bot e insisto voy a sacar un de brin lo dicho en twitter y lo voy a cumplir voy a sacar un kevin de brin 99 no sé los sobres que tiene josé hito estamos aquí en llamada con él no lo estaría escuchando de fondo pero tenemos recompensa de un champion vamos a ver primero su equipo ella es un robo bueno equipo interesante que tiene al auto rutina parte y final ozano híbrido vamos tirando con eso vamos tirando con eso dice recompensa de fútbol champions amigos vamos a empezar con los rojitos oro 3 valen oro 3 suelen dar cositas me quedó un partido dos jugadores elegidos especiales amigos se viene o sea se viene el primer dos porque vinte bruin amigos vamos a porque vinte bruin yo creo que vamos a coger a igor como lo es físico se me lo dice pues aliso que era mío un primer jugador escogido vamos a por el segundo que viento crucería tan bonito mateo mateo no tiene malas estas cosas no te puedes quejar en oro 3 está bien nice y tenemos casi 20 sobres para abrir la locura si no sale caminante con pasamos al siguiente aval en el sobre icono que tiene sobre icono ahí está jugador icono top amigos tiene sobre icono y quiere hacer escondite vamos a poner bien sobre amigos primero sobre nuestros amigos sobre jugadores únicos jose yo quiero un caminante quiero un que viento printado y bueno camina tiene tenemos aquí muchas cositas nos quedan aún sobre de estos yo creo que va a sacar un toche de verdad creo que es por me ha dado el poder de sacar un toche camino hombre una camina uno hoy o black o black otro porque no no andaron y ahora no y no quiero hablar y me rayas de flipas vuelvo el primer caminante del vídeo de jantaro y camina o un caminante francés ahí tienes actual defensa inmediato amor no está mal no está mal quiero un caminante queremos que sea todo el día por favor lo pido ya tío lo pido por favor el primer icono que abro vale a un suscriptor y vamos a tapar la pantalla vale no quiero saber qué va a salir yo voy a estar mirando aquí le damos a la equis y tapamos pantalla no quiero mirar amigos no quiero mirar van a la vuelta habrá salido ya vale habrá salido habrá salido no estamos mirando y vamos al icono no sé lo que ha salido vamos a ver por favor me ha dicho que quiere escondite inglaterra inglaterra quieres inglaterra no posee vamos a ver si es inglés hay chicos hay chicos lámpar lámpar y con los únicos que no quería pues parece veces de todo asegurado de la premier que va no te quiere ni tu madre pues lámpar y con los dos de al final hemos sacado una lison rojo te hemos traído a lámpar que bueno no es el icono que estábamos buscando un saludo a mi amigo y que preguntar eso es muchas gracias bueno jose crack madre mía jose que tremenda efe bueno estamos ahora en la cuenta de adri vale no se los sobres tampoco tienen creo que tiene oro 2 bueno vamos a ver la plantilla que tiene adri vale que de momento no lo apetece hablar tiene al imán en tiene el tiago ese rojo de jugadores especiales vale creo que quieres un que venda programico vale pues nos vamos a subir aquí amigo otro arizo coge a bardi coge a bardi porque hay son unos pobres cojo a bardi a bardi eso estará es que buen jugador pelayo se acaba de sufrir bienvenido vamos a por el segundo jim y bardi hemos sacado 97 95 de media y coge a dama porque para revolución además una vez ya además una vez que tenemos a henderson que la gente no le está gustando tanto cogemos la segunda que transferible ha hecho clasificación 3 no habrá jugado ningún partido 700 mil monedas y ahora y ahora te voy a sacar de todo o sea es que vamos vamos a hacer un equipo para esta semana de auténtica locura vamos a ver un repaso lo que tiene madre mía bueno si no sacamos un tos aquí yo yo no sé lo que hago ya hay que sacar un tos no no camina ninguno adriano no sé qué está pasando adri tiene caminado uno tío normal esto adri no lo he visto pero he visto lo de azul y me creía que la tos vaya tela todo esto esto brasil mcd no venga sobre ya hemos sacado un top pero no es lo que estamos buscando y esto también ahí lo tienes ahí lo tienes ahí tienes el tos ahí tienes tu tos de la premier no está contento está 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 decaído ahora mismo está decaído en el portero al mayor bueno pues la recompensa de adrián bastante amigos no hemos sacado ningún tos de la premier simplemente alison y bardi que creo que está bien en rojito una hora después pues resulta amigos que ahora adri que antes le ha abierto la recompensa no le ha salido nada me manda esta foto por instagram me dice me acaba de tocar en más de 82 y me envía esta foto de tren alessander arnold ahí está en más de 82 pues no me dice adri que se va a hacer un sbc de todos asegurado claro la salida alessander arnold una mejora de más de 82 pues ahora me hago un ese bueno adri creo que estamos listos no me ha dicho que no le saque inglés vaya estafa que me han hecho hoy antes no has tenido nada de suerte ha sacado un alessander arnold sin mí aquí tienes aquí tienes a tu que viento por un tos sí ya está ya me cansé tú que bien ver a mí que bien ver a mí que bien esto esto por ti vámonos estos ingles delantero james y bardi no me digas que no te guste no 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 me digas que lo tiene ya lo tiene ya creo que lo tiene ya no puede ser no me lo puedo creer estamos ahora con ismael estamos viendo a kevin a sala mané vamos en busca de agüero son algo más lo máximo que hemos sacado y sal y son en rojo a ver suerte de hombres seguro a la plantilla es también mael que es esta con dejea con hierro con seme de arturo vital y este crespo que ha entregado para hacer el sbc todos asegurados así suerte y salento de la primera un de urino algo esto es todos los sobres que tiene tiene sobre 100.000 tiene muchas cositas por aquí para abrir bueno no sé qué me vendría bien la verdad lo mejor un manejo algo de eso quiere un manet manetón dice que quiere este primer sobre si no camina saltamos sigo sin jugar futchampión pero no sé si jugar esta semana vale lo mismo en youtube y mael o no esto pero no camina esto pero no camina tío la de gran derecho de arabia saudí al ganar bueno tenemos otro tomás voy a ponerme la imagen está aquí vale pues llevamos dos top con esa carta personalizada me ha dicho que habrá un mega sobre ahora vamos a por el siguiente top de arabia saudí hemos sacado a alison en rojo party en rojo y bardi también todos estos son son un poco barrio vamos a abrir este sobre el electro únicos miguel sánchez bienvenido se acaba de suscribir eso es lo que tienes que hacer para sacar un 2 no camina pero ahora ahora ya sí que lo que se viene nos tiene que salir a lo que sea sobre el cual es con de oro sobre el de oro 45 sobre el cual esto de ahora la gente para el 5 puntos que ya sea uno que no tiene ni siquiera ha dominado no no tiene le voy a dar sin mirar le voy a dar sin mirar sin mirar y mael y vamos al top asegurado de la premia liga antes le hemos sacado a adrián a bardi y mael espero que sea un manejo mientras no sea agua en el portero no quiere esa agua y soy un q ni alis un género se lo firmó vamos a ello yo quiero un de bril por favor un de bril sobre todo asegurado amigos yo creo que te ha gustado vamos a ver su plantilla rápidamente vale se lo puede meter aquí yo pondría crees pondría a bardi aquí atrás y quitaría crees por madre mía otro bardi y bay bardi en el chat hoy amigos de hecho si veo más de 200 comentarios de bay bardi público nuevo episodio del madrid ahora mismo bay bardi en el chat bay bardi bay bardi voy a hablarle por instagram a james voy a hablarle por instagram james vamos a ver seguro que ahora seguro que a vosotros os ha tocado de bril nos ha tocado mané os ha tocado guameyán dejadme de echar lo que os ha tocado a vosotros vale en las recompensas y si queréis que os abra o algo contactarme por instagram que lo tenéis justo por aquí y os abro no sé recompensa de lo que tengáis de oro 3 de élite lo que tengáis gracias por el apoyo como siempre amigos mañana modo carrera de canal de si mañana hemos carrera suscríbete que es gratuito nos vemos en el próximo vídeo good bye